Esteban Navarro y Giancarlo Ávila son parte de la selección de Costa Rica de levantamiento de potencia que partió este miércoles 18 de agosto hacia Orlando, Florida para participar en el campeonato panamericano. Esta fotografía corresponde al combinado de nuestro país, del cual se espera mucho. David Bolaños conversó con TV Sur Noticias. Él es el entrenador de Navarro, del cual se espera buenos resultados en esta competencia panamericana. Esteban es campeón nacional, tiene los tres récords de la categoría menos 74 kilos. Creo que tiene dos récords de la categoría menos 83, una vez que competimos como 77 kilos, porque ya entonces nos saca, si nos pasamos de 7.4 nos saca de la categoría. Esteban, de la máxima que tenemos ahorita actual, estamos a 8 kilos del récord mundial de la categoría menos 74, nuestro subjunior, subjunior es menor de 18 años, entonces, sería un récord del mundo, ¿verdad? Que él podría estar intentando. Igual, el de press de banca, estamos como a 10, 15 kilos del récord del mundo, de la categoría de él. Esteban es campeón nacional de press de banca dos veces, bicampeón nacional. Éxitos a toda la selección y a estos dos generaleños en este reto internacional.